Bueno amigos de Francisco Muy Diferente, que disfrute nos vamos a dar en esta parte del programa, porque todo aquel que ha tenido la oportunidad o de conocer su historia o conocerlo ya posterior a muchos capítulos de ella, sabe lo interesante que es y sobre todo que es una persona que tiene, yo creo que el chip principal en su cabeza es reinventarse y así lo ha logrado. Señores, un placer para este espacio recibir a nuestro gran amigo Ismael Cala. Bienvenido Ismael. Hola mi querido Francisco, que gusto estar contigo y poder estar en las casas de tantos hermanos dominicanos que por la pandemia me he pasado unos cuantos meses sin visitarles, pero que ya no puedo esperar estar allí con todos ustedes. Bueno, esta es tu casa, esta es tu casa y la verdad que tienes muchas personas que te conocen y te quieren y otros que no te conocen y te quieren más aún. Ismael, que bueno tenerte por acá, que bueno tenerte por acá y conversar un poco. Tenemos, lo interesante de conversar contigo es que siempre tienes temas nuevos, pero hay que recapitular algunas cosas de las pasadas. Y por ejemplo, yo que conozco tu historia, tanto principalmente en los medios de comunicación, y quise hacer esa introducción hablando de la reinvención, de reinventarse. Y yo creo que tú has sido un gran ejemplo para los que estamos en esta profesión. ¿Qué es para ti eso de intentar y volver y volver y volver? Mira, yo siento que es la naturaleza del ser humano y la naturaleza de todo lo que existe a nuestro alrededor. Uno ve que todos los días hay ciclos que cambian, que ningún amanecer es idéntico al anterior, ni el atardecer. Y yo te lo digo porque colecciono amaneceres y atardeceres. Y me doy cuenta que cada uno tiene su tono particular, su característica. Entonces, el ser humano debe pensar en lo mismo. No somos rígidos, nuestro cerebro es neuroplástico. Ahora, el tema para poder reinventarnos está en trabajar el desapego. O sea, ya lo decía Buda cuando decía que la causa mayor del sufrimiento humano son los apegos. Si nosotros nos apegamos a las identidades, pues no vamos a poder cambiar, cerrar ciclos, abrir nuevos, curiosear y abrazar la incertidumbre, Francisco. Ya. Ismael, y cuando en este momento que estás... Bueno, vivimos en evolución continua, y más cuando nos prestamos a la evolución. Pero ya en este momento de tu vida, cuando miras al Ismael de hace 15 años, vamos a suponer el Ismael que estaba tratando de encontrar el Ismael de la televisión. Vámonos a la televisión. Encontrando ese personaje que enganchara con tu público, pero que fuera auténtico. Cuando lo ves desde ahora, ¿cómo lo ves? No, pues mira, cuando veo hacia atrás, digo que por mucho que lo intenté en ese momento y con todo el éxito que he tenido siempre en los medios masivos de comunicación, es Ismael de las cámaras, no se parecía tanto al Ismael fuera de cámaras. Yo siento que hoy, que ya con 51 años, es ya hora de que por lo menos me sienta más cómodo en mi piel, más orgánico, más genuino, y que el personaje que sale en televisión, por ejemplo en este nuevo show que estoy haciendo para Mega TV en todo Estados Unidos y Puerto Rico, la gente se ha sorprendido porque está viendo un Ismael que se atreve a hacer sátira política, que se atreve a hacer una especie de stand-up, sin pretender ser comediante, pero que utiliza el humor. Pero es que yo le digo a las personas, pero claro, se sorprenden porque esto yo no lo hacía en televisión, pero mis amigos siempre han sabido que a mí me encanta el humor y que no me gusta la gente estreñida, la gente que no tiene cara relajada. Claro, porque yo desconfío del que no ríe. Me gusta. Yo desconfío del que no ríe, o sea, y por eso me encantan los dominicanos, porque de verdad que ustedes, no hay momento que yo aterrice en la isla, en el país, y que ustedes no, a pesar de que esté pasando una crisis política, económica, no me den un gran saludo con alegría, con una sonrisa, con un buen chiste. Eso es lo que yo celebro, incluso, y siempre lo he dicho, República Dominicana, más que una nación, es un estado de ánimo, porque ustedes lo han hecho así. Ya, Ismael, entonces, retomando eso que hacías, por ejemplo, cuando en algún momento de tu carrera hacía talk shows, pero luego pasas al punto que yo diría sería como el encuentro del Ismael en ese momento, cuando haces esas entrevistas tan personales, que entiendo son lo que te dan la popularidad más alta. ¿Lo entiendes así tú también? ¿Entiendes que en el momento de los talk shows era un Ismael buscando algo que es diferente al Ismael de las entrevistas tan personales y cerca? Sí, 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 sí. Es que, claro, mira, uno va madurando, uno va buscando incluso respuestas. Yo creo que mi carrera se ha ido muy en torno a lo que personalmente yo he ido necesitando encontrar dentro. Entonces, en CNN, ese espacio maravilloso de las entrevistas, fue la oportunidad de yo empezar a interesarme por el comportamiento humano, por los temas de liderazgo, por qué hace a la gente verdaderamente exitosa, que no necesariamente es tener dinero y propiedades. Entonces, eso se reflejó en esas entrevistas, y yo te diría que efectivamente me dio el punto clímax de mi popularidad para toda América Latina. Ya, perfecto. Bueno, Ismael, tu vida personal, bueno, como eres una figura pública, ha sido de dominio público tu vida personal, pero tú has sabido muy bien curar esas heridas que se comentan en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo laboral. Esa madurez de cómo tratar esos temas. O sea, ¿tú lo aprendiste de alguien o eres tan reservado en tu vida personal así, fuera de cámara? No, lo que pasa es que, mira, como me ha tocado a mí entrevistar y lidiar a tantos famosos, cuando tú abres la cajita de Pandora, fíjate, es una cajita de Pandora, Francisco, que tú tienes que tener el control de hasta dónde la abres y no. Pero no por un problema de que, por ejemplo, tengas vergüenza de algo de tu vida, de tu identidad. No, señor, yo me siento más cómodo que nunca en mi piel. Sin embargo, he descubierto que la gente, cuando quiere fama, abre su vida, la expone como si fuera una hoja pública, vende las exclusivas de la boda, pero luego no quiere que le vendan la exclusiva del divorcio. Y luego no quiere que la gente, incluso los periodistas, tengan, exacto, ¿entiendes? Tengan derecho a preguntar, bueno, ¿y por qué te fue mal? ¿Y ahora por qué te divorciaste? Y yo digo, no, yo quiero que mi carrera siempre sea por el mensaje que Ismael lleva al mundo y no por quien se acuesta, o si está casado, o si se divorció. ¿Por qué? Porque no soy Kim Kardashian ni la familia de Kardashian y creo que nosotros tenemos un mensaje mucho más profundo. Ahora, obviamente, el tema de mi familia, con el poder de escuchar, el libro mismo me exigió que yo fuera transparente con un tema y que hiciera una catarsis, porque yo sí sentía vergüenza de esos miedos y fantasmas con el tema de los suicidios, la esquizofrenia, enfermedades mentales. Y ahí sí dije, oye, hacer público esto, Ismael, beneficia a otros, libera a otros de todo este tema tan duro y denso que tú viviste. Y mi respuesta fue sí, y de hecho lo ha hecho. Y me he convertido en un activista de salud mental, pero vuelvo y repito, porque siento que tenía una razón de ser una causa de servicio a otros, ¿no? Claro, claro. Tú sabes que precisamente en estos días publiqué algo de, bueno, algo que he ido aprendiendo en la vida, porque uno vive recibiendo, no sé si te pasa igual o lo ves de esa manera, uno vive recibiendo lecciones día a día, lo que pasa es que a veces uno no está atento a las lecciones y las deja pasar. Pero publiqué en estos días en mi Instagram es algo que he ido aprendiendo y es que la experiencia, el aprendizaje que no se comparte, no está completo como experiencia. O sea, a mí me pueden pasar cosas en la vida y traigo el tema por lo que acabas de hablar de tu libro. O sea, es el Ismael que tiene que destaparse, pero no destaparse para buscar fama, ni destaparse para hacerse víctima ni mártir, sino el Ismael que se destapa buscando que alguien que está ahí afuera se identifique y pueda liberarse. Sí, completamente de acuerdo. Y mira, para mí, por ejemplo, cuando alguien se ha acercado a leer alguno de mis libros y mi historia le ha inspirado a poder entender que puede salir de ese estado de victimización en el que cree que nunca en la vida va a salir, yo digo misión cumplida. Yo recuerdo una chica de 21 años que se acercó a una firma de libros en Costa Rica y me dice a los 15 años un libro tuyo me salvó la vida. Yo decía, ¿cómo que a los 15 años? Me dice, sí, cuando leí a un buen hijo de P, me iban a amputar mis dos piernas. Fíjate que uso prótesis. Ahí es que yo miro sus jeans y veo la marca de las prótesis porque a ella le amputaron las piernas por encima de las rodillas. Me dice, cuando yo estaba en esa cama el día antes de la operación, llega una amiga mía también adolescente y me dice, léete este libro de Ismael Cala que verás que te va a ayudar en este proceso tan duro que va a hacer que te corten tus piernas, pero tu vida no acaba con esto. Mira, yo empecé a llorar porque digo, Dios mío, cuando yo escribí ese libro, un buen hijo de P, era para los jóvenes, pero nunca me imaginé que recibiría un testimonio tan fuerte y tan profundo años después, porque ya ella tenía 21, de que el libro le ayudó a pasar un proceso tan difícil como la amputación de ambas piernas. Entonces, por eso te digo, cuando uno comunica, y tú has citado una frase muy sabia, cuando tú compartes con otros tu proceso de vida y ayudas a otros a sanar, ambos sanan más. Así mismo es, así mismo es. Vamos a hacer una pausa, Ismael, y cuando regresemos, me gustó mucho eso, y bueno, yo que te sigo, sé que coleccionas amaneceres y atardeceres. Yo soy de atardecer, yo soy más de atardecer que de amanecer. Entonces, entonces eres un dormilón. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con Ismael Cala. Ah, entonces yo soy un dormilón. Así dejamos la conversación hace un ratito. Vamos a reengancharlo. No, pero Francisco, es que para coleccionar amaneceres, créeme, que hay que levantarse temprano, hay que levantarse antes que el sol. Yo hoy me levanté antes que el sol. Hay días que cuando me acuesto muy tarde, obviamente sufro un poco, porque digo, me encantará hacer ritual, el ritual que hago viendo el sol salir, la meditación, la oración, pongo música cristiana, alabo a Dios, oro, escribo mi vómito de la mañana. O sea, me toma como 45 minutos hacer mi ritual del amanecer, pero hay que levantarse temprano. Por eso digo, si tú coleccionas atardeceres, es porque eres de los que no se levanta muy temprano. No, mira, no, oye, oye, de verdad, en realidad yo me levanto temprano porque me gusta correr, hago ejercicios, hago una disciplina, bueno, hago triatlón, tú sabes lo que es el triatlón, y para entrenar hay que levantarse temprano. Pero no sé, de verdad, y si tú me puedes decir, voy a aprovechar toda tu sapiencia ahora. Si tiene alguna lectura, aparte de ser dormilón, vamos a hacer así, el por qué, porque es una cosa, Imael, que yo he sabido, vivo en una casa que tiene dos niveles, y he sabido, óyeme, salir corriendo porque le queda poco tiempo al atardecer para poder ver al Señor Sol guardarse. El atardecer es mágico. ¿Tiene alguna lectura de eso? No sé. No, mira, yo lo que te puedo decir es que ambos momentos son mágicos y son trascendentales. El atardecer es mágico, es poderoso porque es despedir al Sol, es como que hacer esa transición entre la energía del Sol, la energía de la Luna, el ver caer la noche, los colores del atardecer son fantásticos, y a mí me encanta en cualquier lugar del mundo donde voy, ir a ver dónde se ve el mejor atardecer de ese lugar, de ese sitio. Sin embargo, el amanecer, yo creo que más que la belleza del fenómeno como tal, es para mí una intención de diseñar mi día, ¿entiendes? Es no levantarme como un pollo sin cabeza y no dedicarme un tiempo para diseñar la energía que yo quiero, que no importa lo que me pase, yo pueda tener la mejor respuesta a esos eventos, y me ayuda mucho el Sol. Bueno, perfecto, perfecto, tremenda, tremenda explicación y todo eso. Yo estaba tratando de buscarle un poco más allá, pero es sencilla la explicación. Ismael, vamos a adentrarnos entonces al mundo maravilloso que te has dispuesto a entregar al público, los libros, los podcasts, las charlas, los seminarios, ¿sabes? Es un mundo impresionante, en el cual alguna vez te viste, te visualizaste metido ahí. La verdad que a mí siempre me gustó ser profesor, fíjate que yo a los 19 años ya era profesor, aún sin haberme graduado en Cuba de licenciatura en Historia del Arte, se llamaba instructor no graduado. Entonces, yo estaba en cuarto y quinto años de la licenciatura y le daba clases a los de primero y segundo año de didáctica en la enseñanza de Historia del Arte. Entonces, siempre disfruté mucho el proceso de transmitir lo que aprendía, conocimientos a otros. Lo hice por cuatro años en Cuba como profesor universitario, luego lo dejé de hacer y cuando empecé a dar conferencias hace más de nueve años, me sentí pleno. Dije, esto es lo mío, transmitir conocimientos, mirarle a la cara a las personas, conectar directamente con ellas y no solo a través de los medios masivos que los amo, la televisión, la radio, las redes sociales hoy. Y entonces, bueno, pues montamos Cal Academy, que es la academia digital. Ahora vamos a hacer el 16, 17 de octubre, un evento online que se llama El Negocio de Ser Tú, que es una academia de emprendimiento. Imagínate que vamos a tener a Deepak Chopra, John C. Maxwell y los mejores expertos de Latinoamérica en todo lo que tiene que ver con el tema de emprender. Porque, Francisco, esta cuarentena nos ha demostrado que nosotros tenemos que buscarnos la vida de más de una forma y que tenemos talentos para emprender. Entonces, a mí me gusta enseñar a que los demás aprendan a emprender como me tocó a mí hacerlo ya teniendo 29 años, porque en Cuba no me enseñaron nada de esto, ¿no? Ok, ok. El famoso refrán, Ismael, de no poner los huevos en una sola canasta. Correcto, correcto. Y es válido. Hay que diversificar, diversificar nuestro portafolio para que cuando llegue una crisis, nosotros podamos tener varias ramitas de donde recoger frutos. Así mismo es. Ismael, mencionaste a Deepak Chopra. Y de verdad que en el momento que pude seguir, cuando lo conociste, me sentí tan emocionado, tal vez parecido a como si fueras tú, porque es como conocer a un superstar nuestro en algún renglón. Así es. O sea, cuando tuviste la oportunidad de conocerlo e interactuar con él y ya ahora que tienes una amistad, ¿qué representa eso para ti? No, para mí representa que los sueños se hacen realidad, que todos los límites, como dice, y que no es cliché, no están en el cielo, están en nuestra mente. Porque te digo, yo leía los libros de John Maxwell, de Deepak Chopra, y ¿quién me iba a decir que en algún momento iba a ser amigo de ellos, que en algún momento me iban a llamar e invitar a colaborar con sus seminarios, con sus talleres, como he hecho con Deepak, a hacer la voz de sus meditaciones en español? En el caso de John C. Maxwell, que me iba a dar un premio, como me dio en el 2016, como líder en los medios masivos de comunicación. O sea, que la verdad que cuento estas cosas, Francisco, con mucha humildad, porque a veces nosotros somos los que decimos, ay, ¿cómo voy yo a llegar a esa persona que ya es tan famosa, que es tan distante? No voy a poder acceder a esa persona. Y esos son los límites que uno se pone como autosabotaje. Entonces, para mí es un honor, es un placer haber aprendido de la mano de Deepak Chopra, seguir colaborando con él. El próximo año, en febrero, estoy invitado a ser el único latino que ha invitado el Centro Chopra al retiro en Riviera Maya de las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Hemos compartido con Maxwell en más de tres oportunidades, escenarios de más de 5.000 personas. La verdad que es un honor, es un honor, y me demuestra a mí mismo que tengo que seguir soñando en grande porque no hay límites. Eso es una tremenda visión desde Ismael Cala hacia ellos. Ahora, ¿qué has aprendido de ellos o de otros también con respecto, entonces, a los que sueñan con conocerte a ti? ¿Cuál es la actitud de aquel...? Sí, 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 porque, ok, tú tienes una actitud soñando conocer a alguien, pero ya después que tú conoces a ese alguien y realmente no sufres una decepción, sino que te engrandece y dices, wow, qué ser humano más realizado. De ti para los demás, para los que sueñan conocer a Ismael Cala, ¿qué has aprendido? Pues mira, he aprendido que cuando la gente lo determina y lo intenciona, se les hace realidad. El otro día, un chico de solo 16 años publicó en sus redes un noticiero que hace desde un estado de Venezuela y lo publicó, y mi equipo tuvo esa publicación y ese video, se llama Wilferson, y nosotros tomamos ese video, el sueño de él era que yo amplificara en mis redes lo que él está haciendo como periodista. Solo 16 años lo amplificamos en las redes, le conseguimos una beca para un campamento de emprendimiento para jóvenes, y ganó el primer lugar este chico. Entonces, ahí te pongo el ejemplo, Francisco, de cómo alguien, en vez de quedarse sin tomar acción, solo diciendo, a lo mejor, algún día me gustaría conocer a Ismael Cala. No, este chico tomó acción, publicó en sus redes un llamado, Ismael, me encantaría que conozcas mi trabajo, que me promuevas mi trabajo. Y yo le hice una entrevista, le conseguimos una beca con la fundación nuestra, y mira, ganó el primer lugar. Entonces, la verdad que te digo que cuando tú quieres, puedes. Y hoy con la tecnología, que todos estamos conectados, que es fácil buscar un email, la página de internet, o el Facebook, o el LinkedIn, es muy fácil conocer a quien quieras. Eso se lo dije yo, ahora, las mismas palabras, se lo dije hace unos minutos a alguien, porque en esta semana, tú sabes que estamos con cambio de gobierno, no tenemos gobierno nuevo en República Dominicana, y los decretos, los decretos de nombramiento salen a cada rato en las redes, y ha salido un nombramiento con el nombre de Francisco Vázquez. Wow, la gente empezó a llamarme y a felicitarme, y alguna página, que lamentablemente no me contactó, publicó hasta una foto mía con el cargo. Ya tú sabes que tuve que desmentir. Y yo le decía a alguien, pero tan fácil que es mandar un DM, un DM, Ismael Cala, Ismael Cala, mira, me dijeron esto, algún momento te llegará. Pero es interesante esto, que la gente sepa, como puede proyectarse en las redes. Ismael, finalmente, el negocio de ser tú, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo nace? Mira, nace justamente el año pasado, hicimos el primer seminario presencial, aquí en la ciudad de Miami, y nace porque la verdad que las personas me estaban vinculando a mí con el tema únicamente de la espiritualidad, del crecimiento personal, del desarrollo humano. Sí, sí. Y yo digo, pero espera un momentito, ¿por qué los latinos en nuestra cultura y en nuestra genética tenemos tanto, tanto falso mito de que si tú eres espiritual no puedes ser próspero económicamente? De que sí, eres espiritual, debes quedarte pobre por el resto de tu vida. Digo, no, 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 no. Y te culpan. Yo no pienso así. Míralo. No, yo no pienso así. Yo quiero que la gente tenga una vida extraordinaria, porque lo bueno es el peor enemigo de lo mejor, siempre y cuando tú seas una persona que practicas la gratitud deliberada. Entonces, de ahí surgió la idea de enseñar a otros a aprender a emprender. Porque América Latina, incluso un país como este, que es Estados Unidos, donde yo vivo, Francisco, la gente piensa que es Amazon y Google quien mueve este país. Son las pequeñas y medianas empresas las que hacen el volumen de la masa crítica que mueve la economía de Estados Unidos. Imagínate, en Estados Unidos, mucho más en América Latina, en nuestras islas del Caribe, en nuestros países, son los microempresarios, los empresarios medianos, los que pueden seguir haciendo crecer nuestras economías. Pero la gente no sabe emprender o simplemente fracasa la primera vez y tira la toalla. Entonces, el negocio de CERCEL es un seminario, una experiencia por dos días, este año online, virtual, para que todo el mundo lo pueda hacer, 16 y 17 de octubre, y pueden ingresar en ismaelcala.com diagonal nst. ismaelcala.com diagonal nst. Y créeme que dos días que te vamos a hacer, pero una reprogramación consciente del cerebro y vas a salir con la psicología y las herramientas para poder decirle sí a tu vida como emprendedor. Bueno, pues ahí está. La gente ha recibido la información de tu propia voz y a través también de nuestra pantalla que hemos colocado estos datos para que puedas disfrutar una experiencia extraordinaria el 16 y 17 de octubre. Ismael, te veré la próxima vez que te vea. Nos vimos el año pasado y la próxima vez que te vea estaré sentado en el sillón de los invitados en tu programa en Mega. Pues cuenta con eso, cuenta con eso. Cuenta con esa invitación ya hecha, Francisco. Solo me tienes que decir cuándo llegas a Miami y ahí vas a estar y me va a dar mucho gusto poder conversar contigo. Señora, me invité yo mismo pero ustedes me conocen, yo soy así. Ismael Cala ha estado con nosotros. Oye, lo bueno es que la invitación fue totalmente aceptada. Es un honor. Tú sabes, Ismael, tú sabes el bullying que me van a hacer. Pero no importa, la vida es una. Señora, la vida es una y esta pandemia nos lo ha demostrado. La vida es para los líderes. Francisco, la vida es para los líderes, para los que toman iniciativa y de verdad que eso es lo que yo he hecho. Yo he hecho eso. A los espacios a los que quiero llegar toco la puerta y muchas veces me he autoinvitado a muchos foros y ha sido la gran puerta de oportunidad y el trampolín de llevarme algo más. Así que has hecho lo correcto. Bueno, si no abren la puerta toco por la ventana. Ismael Cala ha estado con nosotros. Continuamos aquí en Francisco, muy diferente. Gracias. 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 Gracias.